La Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárder eligió unánimemente al nuevo director de esta corporación, se trata de Juan Manuel Álvarez, obtuvo 13 votos de los 13 posibles. La propuesta y hoja de vida del abogado Juan Manuel Álvarez recibió 13 votos de 13 posibles por parte del Consejo Directivo. El gobernador Carlos Alberto Botero López ponderó el proceso de elección y la calidad profesional de Álvarez. 13 votos de 13 hemos elegido al doctor Juan Manuel Álvarez Villegas para regir los destinos de la corporación del periodo 2012-2015 porque consideramos que tenía la experiencia y el conocimiento, no sin desconocer que algunas hojas de vida de las que presentaron también tenían la idoneidad, pero la experiencia primó mucho en esta decisión, libremente cada consejero votamos por la elección del doctor Juan Manuel Álvarez y sacamos adelante este proceso. Para el alcalde de Dos Quebradas y miembro de la Junta Directiva de Cárder también destaca esta elección cuyos resultados hablan por sí solos. Sin duda alguna, cuando de 13 votos posibles en su totalidad los obtuvo es porque es un mensaje de verdad, de confianza, un hombre de experiencia, un hombre con toda su capacidad y que esto quiere decir que se están haciendo las cosas bien en la corporación. En días pasados un funcionario de la dirección nacional habría hecho comentarios como que los gobernadores estaban haciendo presión a los alcaldes para que votaran por el candidato de su preferencia. El presidente nacional de departamentos considera estas declaraciones como desobligantes. Como presidente de la federación nacional de departamentos él ni siquiera ha mencionado que gobernación es y le voy a exigir al director nacional de planación o que rectifiquen esa información o que tomen medidas con el funcionario o lo vamos a denunciar. Porque si hay alguna cosa que el funcionario conozca puede estar omitiendo su responsabilidad de denunciar penal o administrativamente al gobernador que le esté diciendo. Tiene que tener las pruebas respectivas para poder llegar a esa conclusión. Tiene que tener las pruebas respectivas para poder llegar a esa conclusión.